El Partido Popular de Castilla-La Mancha ha salido al paso de los ofrecimientos de paje para recibir a la población afgana. El senador del PP por Guadalajara, José Luis González de la Mola, señaló que le parece bien, pero ha feo que el presidente regional no se preocupe con tanta celeridad por otros problemas más cercanos. A mí nos parece bien que se ponga a disposición del gobierno central para los temas del gobierno afgano, pero igual que se pone a disposición del gobierno para los temas afganos, o se debería de haber puesto, o se debería de poner ya, con el tema de la luz. El tema de la luz, como saben ustedes, llevamos varios meses rompiendo todos los límites de subidas en cuanto a lo que es el coste de la energía eléctrica. Asimismo, la Mola calificó de exageradas las valoraciones tan positivas del presidente regional en torno al proceso de vacunación. Es cierto que creemos que la vacunación va relativamente bien, aunque hay algunos segmentos de población que no están todavía, no han terminado todavía de vacunarse todos, pero creemos que el señor paje exagera a la hora de hacer las valoraciones, siendo como es Castilla-La Mancha, la comunidad autónoma, la región que tiene, las peores cifras en mortalidad, las segundas peores cifras en letalidad y las terceras peores cifras en lo que son los contagios y los pocos PCR que se han hecho, con esas tres cifras no creemos que sea para sacar mucho pecho.